Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Esta es nuestra primera clase del workshop de Jetpack Compose. Vamos a hablar el día de hoy de los conceptos, de los fundamentos importantes de Jetpack Compose y después vamos a crear una aplicación que vamos a desarrollar durante las tres clases. El día de hoy vamos a tratar de maquetar una pantalla y en la próxima clase vamos a maquetar otra y meterle un poquito de material design y estados. Y ya en la última clase pues hablaremos más de navegación, flujo de los datos y algunas partes de animaciones. Así que empecemos aquí. Esta presentación se las comparto también ahora. Está en el Drive, ahora les comparto un link del Drive para que ustedes puedan ir y descarguen las presentaciones si existen presentaciones ahí. Por ahora está esta presentación. Mi nombre es Juan Guillermo Gómez, los que no me conocen, soy de Cali, Colombia. Actualmente me encuentro en Ciudad de México, trabajo en Ciudad de México. Bueno, ahora todo es remoto, pero pues estoy viviendo acá. Soy co-lider y cofundador del GDG Cali. Fui uno de los fundadores del GDG hace seis años. Ya llevamos muchas actividades. Nos pueden encontrar, aquí hay varios fundadores también y miembros de algún GDG. Así que nos pueden buscar en la web. Ya no puedo decir en mi top, porque ahí ya casi no estamos, pero estamos en otro que ahí mi top los puede redireccionar. Soy ahora el Tech League en Workbox, una startup que estamos creando. Tenemos una aplicación, pero está en beta, un beta cerrado para aprender otro idioma, pero a partir de tus gustos, a partir de los videos que te gusta de YouTube, a partir de artistas que te gustan, a partir de series, películas que te gustan. Y a partir de eso generamos todo un camino en el cual tú vayas aprendiendo vocabulario, gramática y otras cosas. Pero a partir de lo que te gusta, es muy, muy personalizada la aplicación. Ya después les daré algún link cuando salgamos del beta cerrado. También soy fundador de Defac, es esta escuela de programación. Tentamos varios workshops como el día de hoy. Bueno, he tenido varias experiencias desarrollando, siendo consultor de arquitectura, desarrollo de software y computación en la nube y demás. Soy reconocido como Google, como un expert en la parte de Firebase y Google Cloud. Y este es mi Twitter, JG Gómez T. Ahí colocó, en verdad, temas y tweets muy profesionales acerca de Android, de Kotlin, de Firebase, de Google Cloud. A nivel de tecnología, van a encontrarlo ahí. Y el canal que les contaba. Bueno. Bueno, antes de empezar esto, quiero decirles es que esto es un workshop sin costo, realizado en verdad con mucho cariño, con mucho amor para la comunidad. Los otros mentores como Bruno, como Facundo, pues nos sentamos y dijimos, hagamos algo para la comunidad, algo interesante, como un workshop más práctico. Y pues hemos trabajado en horas extras, también trabajamos y demás. Así que espero pues que se lo tomen de la mejor forma, la forma más positiva. Si tienen alguna retroalimentación, nos lo pueden hacer llegar en nuestros Twitter o algo así. También es una forma de poder mejorar y crecer. Sin embargo, estamos creando todo con lo que mejor sabemos, con lo que más podemos. Así que ojalá lo puedan disfrutar. Puedan compartirlo en redes para que llegue a más personas. Puedan hacer tweets acerca de la clase y demás, de los links, de los videos. Que eso creo que es una forma de poder extender estas iniciativas. Así que también, por favor, respeto entre todos aquí. Por favor, tengan su cámara, su micrófono apagado. Si quieren de pronto preguntar algo, lo pueden hacer. Lo pueden encender su micrófono y hacerlo. Para eso es este Zoom para ser interactivo. También lo pueden colocar en el chat si no quieren compartir, pues, evitar su micrófono. Y, pues, respeto aquí a los mentores, respeto a las personas que están acá, ¿sí? Así que espero que, pues, aquí creo que todos somos profesionales en algún sentido. Y, pues, espero todo ese respeto, ¿listo? Entonces, vamos a empezar como el por qué Android toma la decisión de pasar y hacer este framework, este toolkit llamado Jetpack Compose. Primero, recordemos algunos principios de un buen desarrollo de software. Y es que nos lleva, bueno, y de arquitectura también, que nos lleva a que tengamos una alta cohesión y un bajo acoplamiento. ¿Qué es la cohesión? La cohesión es que esta unidad o este componente, o este componente, este módulo, tiene varias unidades y esas unidades tengan una relación entre ellas, se puede decir que fuerte entre ellas. Y tienen alguna relación, bueno, ya depende a nivel de, ya depende a nivel de negocio, alguna relación a nivel de pronto arbitraria como de utilidad, o en este caso si hablamos de la UI, la interfaz gráfica de usuario, pues, tiene una relación esos componentes de acuerdo a esa interfaz gráfica, gente. Entonces, hay una cohesión entre ellos y esto es positivo. Eso es lo que debemos de brindar que el módulo tenga esa cohesión. Pero también existe el acoplamiento. Y el acoplamiento es que varias unidades de varios módulos ya tengan una relación y una relación muy fuerte o muchas relaciones. Y esto, pues, ocasiona que si hay un cambio en algunas de las unidades, pues, va a haber algún problema de pronto en otro módulo. Entonces, pues, generamos un impacto en el cual, pues, no genera una muy buena mantenibilidad. Porque si cambia esto, pues, podría cambiar esto otro. Y eso, empezamos a crecer tantas relaciones que, pues, empieza a ser como un código que no huele bien y que luego va a generar muchos problemas. Así que lo que tenemos que llegar a tener es una alta cohesión y un bajo acoplamiento. Así que, ¿por qué empiezo con esto? Porque en la parte UI de Android actualmente tenemos lo que es un ViewModel, un componente de Jetpack, y tenemos nuestros layouts. Y nuestros layouts están en XML. Y primero no están en el mismo lenguaje, ¿no? O sea, están en lenguajes diferentes. Y genera un alto acoplamiento entre ellos. Actualmente vemos que nuestro ViewModel, ¿sí? O nuestro Activity accede mucho a nuestro layout y demás. Y aquí genera un alto acoplamiento. Y esa cohesión se empieza a perder. Y esto va a ocasionar que, pues, tengamos problemas a futuro, algún cambio, algo así, pues, se va a ver impactado. También, cuando nosotros creamos en una actividad y hacemos, inflamos un, aceptamos un layout y inflamos el layout, lo que hace Android es construir un árbol jerárquico de sus widgets, ¿no? De los Views. Y, pues, él tiene que guardar el estado de cada uno de esos widgets. Entonces, ahí hay un concepto muy importante. Que actualmente, los widgets, ¿sí? Estos Views tienen estado. Y guardan su estado. Esto, ¿qué problema puede traer? Que cuando el usuario interactúa con la aplicación, pueden manipular vistas, seteándolas, cuando nosotros hacemos que un botón le seteamos un texto, o que le seteamos algún evento, o cosas así. Pero también puede que se esté consultando, al mismo tiempo, algún estado del objeto, pues, puede caer en problemas de estados que no son correctos. Y aquí podemos tener problemas en nuestra interfaz gráfica. En nuestro, pues, en el funcionamiento correcto de nuestra aplicación. Actualmente, se hace de esta forma. Ahora, quiero decir que, no quiero decir que Android por esto sea malo. Pues, Android lleva muchos más años que otras tecnologías, como lo son Flutter, como lo son otras tecnologías, que yo creo que ya vieron estos errores. Imagino que algún equipo, Flutter es de Google, y, pues, Android de Google, se habrán hablado o algo así. Y ya este problema, o sea, mantener esto, me imagino, atrás, algún ingeniero o un grupo, habrá dicho, no, el mantenimiento de esto actualmente es muy complejo. La parte de ingeniería de esto es muy complejo actualmente. Yo creo que hubo algún mundo, la comunicación, o cuando de pronto diseñan un framework nuevo, pues, deben mirar las debilidades de otro framework. O de otras plataformas. Así que, han tomado eso, han mejorado esas debilidades. Y, pues, Android lleva mucho más tiempo, y ha estado evolucionando. Pero ahorita se dio cuenta de estos graves problemas, y vio que otros, pues, están solucionando ese problema que ellos tienen de una mejor forma. Entonces, pues, no es que uno se copió, uno se inventó, ¿no? De pronto, puede ser que ya hayan visto esto y aprovecharon esto para crear algo nuevo, ¿sí? Pero, pues, este, pero Android es mucho más viejito, ¿no? Entonces, también encontramos, como decía, problemas que si una pieza, ¿sí? O, bueno, un widget, ¿sí? Un view se renderiza en varias partes, y si nos olvidamos de actualizarlo en la vista o mostrarlo, algo así, también podría crearse estados que no son correctos, null pointer, alguna cosa, y eso, pues, nos ha pasado. Yo sé que más de uno que ha trabajado en Android y que lleva bastante tiempo, y ha pasado esos problemas. Y si esto, pues, vamos a incrementar nuestra aplicación y tenemos muchos layout y activities, pues, nos vamos a encontrar a un problema mucho mayor. Esto va a incrementar. Y lo otro es que este estilo de programación es un estilo de programación imperativo. Y el imperativo es que nosotros decimos cómo. O sea, no solo decimos el qué, no solo decimos el qué, sino decimos el cómo. Y cuando decimos el cómo, es que hacemos este tipo de cosas. Digamos, tenemos que hacer esto en nuestra aplicación. Entonces, tenemos un sobrecito, y este sobrecito queremos colocarle como una cartica, ¿sí? Abrirlo y colocarle un numerito. Y después, cuando el mensaje sea mayor a 99, colocar que está como encendido, como un fuego. Entonces, posiblemente podríamos tener un código como este, en el cual tenemos que modificar, saber el estado actual de cada widget, de cada view, y con eso comparar algunos valores y volver a setearlo y demás. Esto es una programación imperativa, porque yo estoy diciendo cómo, explícitamente, cómo hacer para poder mostrar cada uno. ¿Sí? Entonces, nace, como les digo, ya vienen otros frameworks, usando algo que es la interfaz gráfica declarativa. Entonces, Android, pues, no es ajeno a eso, y empieza a trabajar en ello, ya hace, creo que más de un año, casi dos años, viene trabajando en esto. Y lo que encuentra es que, primero, hacerlo en una programación declarativa. En la programación declarativa decimos el qué. Y les doy un ejemplo muy simple. Ustedes, cuando usan Kotlin, a veces usan programación interactiva, gracias a las funciones de orden superior, o la lambda. Ejemplo, cuando ustedes toman una colección y le dicen punto filter, ustedes colocan el predicado. Y ustedes dicen, simplemente, fíltreme, cuando un número de la colección sea mayor a 10. Ustedes están diciendo el qué, pero no están haciendo el cómo. Y ya lo que van a tener es una colección filtrada. En esos casos, esto es lo que es programación declarativa. Simplemente no conocemos el estado, no sabemos el estado actual, simplemente colocamos los datos y el estado que nosotros queremos que él tenga. Así que, esto es mucho más fácil de mantener, mucho más fácil de analizar, de probar, y tiene unas grandes ventajas. Además, gracias al Kotlin, gracias a que Kotlin, pues, tiene una capacidad, tiene varios, varias propiedades de su lenguaje que permite poder tener una programación declarativa, gracias, digamos, a los DSL, a los lenguajes específicos de dominio, pues, gracias a lo que son funciones de extensión, gracias a lo que son funciones sin fix, gracias a lo que son funciones de orden superior, sí, lo que son lambda, este tipo de cosas permite que yo pueda crear DSL que al final es una forma de crear programación declarativa. Entonces, Kotlin nos brinda esa, 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 esa grandes ventajas. Además, esto, internamente al equipo de ingeniería que está construyendo internamente el framework, pues, esto va a hacer que esa, la construcción de esto, su actualización, su, su mantenimiento sea mucho más simplificado que la forma anterior. Y, pero hay algo que quiero aquí también dejar claro, es cómo funciona, cómo funciona la UI declarativa. La UI declarativa lo que hace es regenerar todo el, toda la pantalla, sí, o sea, regenerar como todos los, los view, los widgets, regenerarlos desde cero cada vez que se genera un cambio. Y cada vez que yo le digo, volver y llamo un, una función de estas que ahora vamos a ver que se llaman los composables, pues, va a pintar, por decirlo así, a regenerar todo en la pantalla. Así que ustedes se pueden preguntar en este momento, bueno, pero va a generar todo. Antes no, antes lo que hacía es que por medio del árbol que tenía jerárquico, iba a buscar cada uno de los widgets específicos y cambiaba su estado. Ahora este, por eso es mucho más sencillo, porque lo que va a decir es, no, es que no va a poder a buscar, sino que va a generar todo nuevamente. Y esto, pues, puede llegar a ocasionar problemas de tiempo de renderizado, tiempo, consumo de batería y, pues, poder computacional. Así que, esto es muy bonito y todo, pero también hay que entender los conceptos bien claros. Ahora vamos a ver sobre unos conceptos cuando, para que no estemos regenerando esta pantalla y así evitar estos costos que se pueden dar, ¿no? Y con Jepad Compose, o sea, a partir de esto, pues, Android, ¿qué hace? Crea algo que se llama un toolkit llamado Jepad Compose, que sigue todos estos principios de la UI declarativa y todo lo que acabamos de hablar. Algo también muy importante es que mantiene estos principios de alta cohesión y bajo acoplamiento. Y también que ya los tenemos que hacerlo en otro formato, lenguaje, especificación, lo que sea, sino que lo hacemos en el lenguaje de Kotlin. Así que ya estamos viendo que es Kotlin y Kotlin, todo, y además vamos a tener mucho más, una más cohesión en nuestros layouts y vamos a tener un bajo acoplamiento. Sí vamos a tener algunos accesos a un ViewModel ejemplo, pero vamos a ver que cuando vamos a la parte de estados, esta como dependencia se va a invertir. Entonces, vamos a tener un bajo acoplamiento. Compose, como les decía, es un framework de ahora declarativo y algo importante de Compose que al final es un compilador, ¿sí? Ahora vamos a ver que es un propio compilador que genera esta parte de la UI, pues también tiene algo inteligente que va a permitir poder evitar ese problema que veíamos que en estas declaraciones, en estas UI declarativas, pues va a pintar todo. Lo que va a hacer es de forma inteligente saber qué partes tiene que volver a renderizar, tiene que volver como a dibujar, no va a tener que dibujar toda la pantalla. Pero eso también depende de nosotros, o sea, de los desarrolladores, de las desarrolladoras, también depende cómo hacen su código para que él no tenga que volver a pintar todo esto porque si no vamos a tener problemas de rendimiento, memoria y demás, y pues de batería y todo lo demás. ¿Listo? Y lo que tenemos, un concepto importante de YPAC Compose es que tenemos algo que además los Composables y lo que busca aquí es tener como funciones que se pueden componer de otras. Entonces, si yo quiero crear una interfaz gráfica, ejemplo, pues lo que voy a hacer es tener varios, varios componentes para crear una interfaz gráfica y estos componentes los puedo reutilizar para crear otra cosa. Así que lo que voy a crear es algo que se pueda componer. Entonces, voy a crear diferentes partes chiquiticas que puedo crear una pantalla o puedo crear otra diferente y así empiezo a reutilizar. Pero cada una tiene una alta coesía. Y también algo que vemos algunos problemas actualmente en el cual a veces queremos crear algunos view, unos views personalizados, traemos nuestros custom views, pero además queremos que en tiempo de ejecución se comporte en forma diferente, pues es muy complejo o a veces no se puede en la actualidad. Entonces, gracias a Jetpack Compose vamos a poder generar contenido dinámico, en el cual en algún caso podemos decir vamos a ver la pantalla dependiendo de un valor, de una bandera, va a mostrar estos componentes o si no muestro estos otros componentes o widgets o sí, vamos a llamarlo como componentes, ¿listo? Entonces, se vuelve algo más dinámico. Y esto es como se ven los flujos que al final, pues ya tanto cuando vamos a la próxima clase o al final vamos a hablar más de los flujos de datos y de eventos, pero normalmente como se comporta es que yo tengo varios composables, funciones y esas adentro pueden llamar otras funciones que son otros composables y los datos van desde el composable superior o el top hasta el inferior, así que voy transmitiendo unos datos como vemos aquí desde uno superior ¿sí? que puede ser un screen hasta a un otro composable mucho más pequeño, pero cuando ocurre un evento en algún otro componente se comporta de forma diferente, o sea, los eventos no se van a manejar aquí, la mejor forma y lo van a ver manejar los eventos y estados pues es tener funciones como callbacks, ¿sí? que al final lo podemos hacer de una forma bonita, sencilla por medio de las funciones de orden superior y los LAMP. Y esto es lo que vemos el componente mínimo de Jepad Compose que es una función Composable. Entonces, esta función Composable tiene algunos componentes. Primero, pues que tenemos que tener esta anotación Composable para poder que detecte que esta función pues es un Composable como tal. Algo también es que los métodos deben llamarse, sabemos que el método siempre es en minúscula, pero de aquí debe llamarse en mayúscula, de esta forma identificamos, es una como regla, ¿sí? adecuada para saber que esto es un Composable. También estas funciones se declaran afuera de una clase y recuerden que Kotlin pues permite eso, poder tener una función fuera de una clase, ¿listo? Entonces, se declaran ahí afuera y pues tiene algunos parámetros pero también algo importante es que no regresa nada, una función Composable nunca va a retornar ahí, recuerden eso. Tiene datos, parámetros el cual recibe la función, vamos a ver que esto es muy importante y bueno, antes quiero decir algo aquí es que vamos a ver que todos los datos que nosotros necesitemos acá deberían ser inyectados, deberían ser pasados como parámetros porque si no podríamos tener algo que se llama los side effects o los efectos como polaterales o otros efectos secundarios en el cual pues podría llevar a problemas de estado y ahora les voy a explicar el porqué más adelante. Dentro de un Composable puedo llamar otro Composable es como cuando tenemos funciones con Suspend si nosotros tenemos una función que tiene Suspend otra función otra corrutina pues que tiene Suspend yo solo puedo llamar a esa función si la función padre o la que la contiene pues es Suspend aquí es igual yo no puedo hacer esta función sin ser un Composable y aquí llamar una función Composable y aquí puedo llamar los Composables que yo quiera esta función es rápida pero tiene que ser libre como les digo de side effects o sea aquí no podemos cambiar el estado de un objeto o aquí no podemos ir ejemplo a cambiar algo de los Shade Preferences o aquí esas cosas no las tenemos que evitar o tener aquí alguna variable entero y aquí vamos a incrementarla ese tipo de cosas no debería pasar porque eso tiene side effects efectos secundarios que recuerden que un Composable no guarda estado entonces eso podría tener algunos problemas y vamos a ver más adelante también porque algunas las los Composables internamente no se ejecutan de forma secuencial ustedes pensarán que si yo coloco test eso ejecuta secuencial no se ejecuta de forma paralela así que pues si tenemos side effects podemos tener problemas en que vamos incrementando una variable en un Shade Preference o algún estado o una variable de un objeto o algo así vamos a tener problemas con eso y además esto está en el thread de la UI en el hilo de la UI y lo que se ejecuta además lo otro puede estar en otros hilos y así que esto al final podría ser no un trade safe entonces podemos tener problemas con eso la función no retorna nada recuerden eso y recuerden que también gracias a compost podemos tener contenido dinámico imagínense que aquí en vez de yo recorro test pero puedo tener acá un if para decir que o aquí un if que si el nombre es su longitud es mayor a 20 entonces no lo muestre ese tipo de cosas lo puedo hacer porque es al final código como les contaba compose esta notación la puedo declarar en una función como lo vimos anteriormente o lo puedo declarar a un lambda también puede ser composable o lo puedo declarar a un parámetro entonces miren que estamos un parámetro en el cual estamos pasando una función de orden superior y es composable también de esa forma lo podemos hacer y recuerden que si yo voy a usar un composable internamente pues esto tiene que ser composable como tal o sea si yo este composable lo voy a usar acá esta función tiene que ser composable si no pues va a salir error en compilación y ahora miremos cómo vamos a resolver el mismo problema que vimos anteriormente con la programación imperactiva con una programación declarativa pues ahorita lo que hacemos es esto mire le decimos esta función composable que va a colocar el batch y aquí tenemos el sobre entonces el sobre le decimos simplemente coloque la parte del fuego cuando el contador sea mayor a 99 y coloque el papel o sea el papelito cuando el cone sea mayor a 0 y si el cone es mayor a 0 entonces coloque en el batch coloque el texto y miren que esta forma es mucho más mantenible más legible y lo más importante es que no necesitamos conocer el estado actual de estos composables simplemente le decimos qué queremos queremos que cuando sea con una 99 muestra esto estamos diciendo el qué queremos más no el cómo ni tampoco sabemos el estado actual entonces esto pues es una gran ventaja cuando hacemos nuestras nuestras UIs ahora hay un concepto importante en en Jetpack Compose que es la recomposition y recomposition es como volver a recomponer a hacer recomposición ¿sí? y esto ¿qué es? es lo que les comentaba que como tiene que como la parte que la actividad UI pinta de nuevo desde Scratch o sea desde cero toda la UI pues a veces tiene que pintar o redibujar o renderizar algunos algunos componentes unos composable y esto pues se le llama recomposition ¿listo? y aquí vemos un ejemplo ejemplo tenemos estos clics miren que aquí tenemos una función que es composable y aquí tenemos otro composable ¿sí? como sabemos recuerden que pues se coloca aquí esa función está en mayúscula en su primera letra entonces esto es un composable en el cual se le pasa aquí una una función de orden superior ¿no? y tenemos otro parámetro que son los clics entonces miren que aquí adentro pues esto tiene al final tendrá este botón tendrá aquí algún alguna función de orden superior así que yo puedo usar como lambda esa es la ventaja de usar algo que se llama el trading lambda que es colocar una función de orden superior al final así que no necesito ¿sí? lo puedo hacer de esta forma ¿sí? con las llaves entonces miren que aquí adentro tengo el test y este test si está tomando el valor de los clics aquí que va a pasar que se va a como a redibujar nuevamente que va a que va como a renderizarse nuevamente se va a renderizar nuevamente el test pero el botón no si yo tuviera algo más acá ahora les muestro otro ejemplo pues eso no se va a hacer recomposition así que ¿cuál es como la conclusión? que cuando los valores cambian en una en un en un composable pues ese composable va a tener que hacer una un recomposition ¿sí? y esto es claro porque si hacemos mucho esto pues va a tener va a posiblemente afectar el rendimiento de la UI también los composables se ejecutan en cualquier orden si ustedes ven este ejemplo aquí ustedes dirían ah bueno tengo un my fancy navigation tengo acá inicio un screen un middle screen y un n screen o sea diferentes composables ustedes dirán no pues mejor se ejecuta este así que el valor lo cual es que no puede retornar nada entonces usted de mago o de maga dice Alice lo voy a hacer aquí adentro voy a colocar que actualice eso en el share preference para que luego esa variable que actualizo allá lo voy en el en el middle screen lo voy a consultar no eso esos side effects no se pueden hacer ¿por qué? porque esto no sabemos cómo se vaya a ejecutar el compilador le da una prioridad pero no sabemos cuál será la prioridad así que puede ejecutar primero el n screen o primero esto después el esto no sabemos cuál vaya a ejecutar así que esto no va a tener un orden y también las corre de forma paralela o sea va a crear y eso es lo que hace que también sea pues eficiente y rápido es que va a crear hilos necesarios para poder pintar y ejecutar esto así que los side effects por favor no hacer side effects listo y esto es un ejemplo más grande miren que tenemos un composable cual tenemos recibe tres parámetros un header un names una lista y un string y tenemos aquí ahora vamos a ver estos composables ya en un ejemplo práctico existe algo llamado column y dentro de este column pues existe un test existe un divider y bueno y aquí otras cosas listo y entonces miren que aquí ¿qué va a pasar? ¿qué puede hacer recomposition? si cambiamos el header él va a decir ¿el column cambia algo? no tiene ningún parámetro no el column no tiene que volver a hacer recomposition a volver a pintarse pero llega el test y dice ah el header se cambió el valor entonces es lo que hace les invito al final hay unos links que hay un hay un artículo muy bueno para ver cómo funciona por debajo compose y lo que hace es tener una lista ahora demuestro uno unas listas unos arreglos en el cual va guardando esos estados es como guardando esos valores no estados sino esos valores entonces este header si digamos yo le primero le coloco un header de Juan pues él tiene Juan pero la segunda vez que se llame él va a ir a estas listas y va a decir ah Juan cambió no entonces no tengo que hacer recomposition de esto pero si llega a cambiar su valor él va a tener que hacer recomposition de esto pero el divider no ni si no cambió los nombres pues no va a hacer nada aquí no va a tener que cambiar pero si los nombres cambias y el header pues va a tener que hacer recomposition al test y aquí al lazy column for y al name ticker item entonces va a tener que cambiar estos que cambian su valor por eso es importante esta parte de los valores y saber en qué momento hay que cambiar y de pronto no tener que mandar siempre nuevos datos o cosas así porque va a tener que hacer un recomposition ¿listo? y algo importante que ya lo van a ver en la próxima clase es que los eventos sean callbacks entonces ustedes pueden ver aquí que este name picker item tiene de acá ¿sí? desde el composable mayor puede ¿sí? pasar esta función de orden superior que al final cuando haga un clic aquí lo que va a hacer es llamar ¿sí? esta volumen superior es como si fuera un callback y entonces pues esto va a permitir que esto sea más reutilizable ya me presté café ¿te puedo interrumpir un segundito Juan Guillermo? claro que sí ¿puedes volver al slide anterior? claro que sí gracias para hacer una una aclaración más y quizás decir las cosas en otras palabras por si alguien necesita una interpretación alternativa a esto ustedes tienen que pensar que a partir de ahora hay muchos conceptos todo el tema de la programación imperativa y la declarativa pero como estamos trabajando en programación declarativa la otra forma de pensar en su interfaz gráfica o la forma en la que piensan sus programas cuando usan compose es pensar que su interfaz gráfica es una función que depende del estado es decir ustedes van a escribir funciones que van anotadas con composables a eso le llamamos los composables en general esos composables dependen del estado el estado son variables en este ejemplo que muestra en la diapositiva que es muy bueno name picker recibe el header recibe una lista que se llama names y una callback si una de esas tres cambia entonces algo se va a recomponer en la pantalla pero que significa que alguna de esas tres cambie porque nadie va a llamar o sea él no va a llamar específicamente a esta función cada vez que uno de esos tres parámetros cambie cuando quien llama a la función por algún motivo por ejemplo porque en esa callback o name clicker algo se cambia alguien va a cambiar un atributo de la clase o una variable en algún lado y si esa variable el valor de esa variable estaba siendo pasado por parámetro a algún composable es compose el toolkit el que detecta qué composable dependía de ese estado o sea dependía de esa variable y automáticamente lo va a volver a ejecutar para que se redibuje pero con la salvedad de que solamente redibuja esos composables que sí dependen del estado entonces en el ejemplo que él da alguien en algún momento en alguna parte del programa va a llamar a este composable name picker y va a pasar esos tres parámetros y si en algún momento del programa lo que se pasó como parámetro acá como header cambia automáticamente se va a llamar a este composable pero no se va a ejecutar toda va a cambiar solamente ese text que recibe el header como primer parámetro las demás cosas no cambian porque el estado del que dependen no cambió es como medio mágico verlo porque uno en realidad cuando ustedes programen no van a estar pensando en qué cosa depende de qué cosa y qué se va a volver a dibujar no, se van a extraer de eso la práctica que van a tener que tener en cuenta y lo que van a tener que pensar es que cada composable reciba lo mínimo y necesario que va a requerir para dibujarse por eso digo sus UIs sus interfaces de usuario van a ser una función del estado porque dependen de él es como para redondar un poco más esa idea y decir todas las palabras nada más muy bien gracias eso así vamos construyendo listo se me fue esto bien esto por ahora internamente como o como pensaron en el framework y por qué se llama como Jetpack Compose pues pensarán y bueno Compose de dónde vendrá pues viene algo de que es la composición y al final esto se puede reflejar pues de pronto en un patrón sin embargo el concepto como tal pues vamos a ver de composición es como les contaba al principio pues yo para crear puedo crear un componente a partir de otros más pequeños a componerlo de otros y pues esto viene a ver algo como con un versus con la herencia entonces vemos aquí que vemos aquí tres clases entonces vemos que creamos una clase llamada input si es un ejemplo que hereda de view y pues queremos crear una que se llame validated input que hereda de input y después otra llamada de input que hereda de este pero si queremos crear una que necesitamos dos inputs si de rango no podemos hacer una validación no podemos hacer múltiple herencia entonces no podemos colocar aquí que herede de dos de input ejemplo entonces esto es una de las limitantes de usar la herencia lo que hace Compose y como fue diseñado es que creamos un Composeable ejemplo input y dentro de este otro Composeable que se llama validated input lo que hacemos es usar el otro entonces lo que hace es que este se compone de este y ya luego para crear el date input pues se compone de este otro y así el que necesitamos que es el date range input tiene ahora el date range pero mire que ahora si podemos usar los dos para una fecha de inicio y una fecha final usar el date input dos veces esto es uno de los por qué además de la encapsulación y otras cosas de por qué pues se usa composición y no herencia y por eso se llama Jepad Compose ahora un poquito cómo funciona por abajo simplemente para nombrar al final hay un link de un artículo muy bueno de alguien de Google en el cual algo importante aquí es que si ustedes ven esas anotaciones de pronto los que los que han tenido la oportunidad de escuchar algo así sobre sobre la parte del procesador de anotaciones pues se pensarán en qué y que han escuchado que cuando tenemos más anotaciones pues hay un procesador de anotaciones que genera diferentes ciclos y eventos y bueno y unas rondas y demás para poder tomar esas anotaciones y poder validar o al final también lo mucho que se lo más que se hace es pues generar código entonces pensarán uy pero esto podría afectar el rendimiento a nivel de compilación pero pues no fue hecho no fue hecho con un procesador de anotaciones fue hecho con un plugin del compilador de Kotlin esto permite que sea mucho más rápido que no tengamos problema a nivel de de tiempos a nivel de de compilación ¿listo? y lo otro es que pueden investigar más ya esto es solo curiosidad no hay tan saber esto para poder hacer interfaces gráficas solo es curiosidad de cómo está construido internamente lo que hace es usar una estructura llamada gap buffer y lo que hace gap buffer es tener un arreglo y va metiendo como la colección de todos nuestros composables y cuando nosotros él hace un recomposition lo que hace es que va a donde tiene que ir a cambiar este composable y cuando cambiamos la estructura de nuestra UI que tenemos nuestro header tenemos una lista tenemos otra un card view la estructura como tal cuando hacemos cosas muy dinámicas pues lo que hace es este gap lo coloca en el medio cuando cambiamos la estructura pueden ir a este artículo para entender un poquito más la estructura pero en verdad lo que hace es algo muy simple muy sencillo es una estructura muy simple que pues es lo que ayuda a que sea rápido porque tiene un valor constante de búsqueda de actualización de eliminación y todo eso entonces pues hace que sea eficiente ¿listo? y ahora vamos a pasar a la parte práctica y a nuestro edema entonces tenemos aquí vamos a crear una aplicación muy sencilla el cual es sobre las emulatorias sudamericanas y las emulatorias pues aquí tenemos la primera pantalla donde tenemos cuántos equipos hay cuántos partidos se han jugado y tenemos una lista de los diferentes equipos que hay con como algunas estadísticas de cuántos partidos ha ganado patado o perdido y sus banderas y después cuando le de como clic o tap a uno de estos lo que hacer es ir a otra pantalla ahora se las muestro para detallar ese equipo algo que he visto y que ahorita pienso que hay que tomar muy en cuenta que a veces de pronto no lo hacemos actualmente que es válido actualmente también es que cuando tengamos algún diseño de esto hay que pensar desde ahora cuál serían nuestros composables cómo podemos dividir esto esto no puede ser un solo composable porque si no no tendríamos lo que es esta cohesión y también pues algunos principios como un single responsibility porque si no vamos a tener un solo composable sin embargo pues esto nos puede pasar y lo que hay que hacer es poco a poco aprender todo es práctica gracias también a los si ustedes tienen prácticas de co-review y demás esto va a ayudar a que hagamos las cosas muy bien entonces lo que hay que hacer es definir bueno cuál de estos va a ser nuestros composables yo aquí bueno definimos unos composables ejemplo aquí tenemos una cabecera que sale la semioterapia sudamericana esto lo definimos como un composable esto de aquí también va a ser un composable para nosotros ¿qué va a ser? va a ser una función aquí esto también va a ser uno y toda la pantalla como tal va a ser otro entonces miren aquí normalmente esta pantalla desde una primera versión podríamos detectar estos composables pero después vamos a ver que puede que esto que esté aquí se pueda crear como un composable y se pueda reutilizar en varias partes de aquí o se pueda reutilizar en otra pantalla entonces ya en la parte de construcción vamos detectando pronto más composables yo creo que a partir de la experiencia vamos detectando mejor los composables de nuestra pantalla y esta es la parte de detalle así que cuando le damos a un país pues nos trae el detalle donde muestra el equipo la bandera donde nos muestra algunas estadísticas generales y los jugadores entonces miren que aquí también podemos detectar algunos composables ¿listo? aquí vemos este composable que es como esta cabecera de aquí vemos este que es el detalle vemos aquí que puede haber por este cada por cada por cada uno de estos aires ¿sí? y al final todo el script ¿ok? y vamos a hacerlo estas son las referencias lo que les digo del modelo mental es todo como entender la parte de compose ¿sí? y esta parte 1 y parte 2 también hay cosas interesantes acerca de la parte de recomposition pero esta parte 2 es la parte de cómo está construido un poquito tampoco pues todo pero más o menos la base de cómo está construido internamente después les compartimos les comparto al final el drive esto el link y listo entonces ahora nos pasamos a nuestro idea yo ya aquí creé una aplicación les voy a decir cómo sino que a veces se demora y se abre puedo tener algún problema porque primero que todo hay que usar ¿sí? el Android Studio que está en Preview ¿sí? entonces hay que descargar el Android Studio el Android Studio 4.2 bueno yo tengo el Canary 15 creo que ya está en el 16 sin embargo si tienen no sé creo que Facundo descargó el 16 y tuvo unos problemas con el código que tenemos así que si quieren usar el código que tenemos deberían usar el 15 claro abro un paréntesis parte de las posibles fallas o errores que puedan tener ustedes mientras siguen el workshop o que nos puedan pasar nosotros mientras programamos durante el workshop porque lo vamos haciendo en vivo lo más que se pueda para que la experiencia sea real y para que básicamente la experiencia de aprendizaje sea real aprendamos haciendo cosas o sea van a fallar cosas mientras estemos programando en vivo eso denlo por descartado porque así se aprende tienen que tener en cuenta como parte de esta experiencia que Jetpack Compose está en alfa en alfa 0.8 es decir no es una herramienta ni siquiera en beta por lo tanto es muy probable que que algo se rompa por ejemplo ya salió el Android Studio Canary 16 ese es el último por eso estamos usando el 15 porque en un momento nosotros dijimos no congenemos la versión para no andar actualizando durante el curso la versión de Compose y llegar bien preparados al workshop así que bájense la 15 si pueden van a releases anteriores y bajan la la versión 15 estamos usando creo que la versión alfa 0.8 ¿no? está en el build grade el eso se puede ver no perdón de Jetpack Compose Jetpack Compose estamos usando la aquí la 7 alfa 7 alfa 0.7 ya salió la alfa 0.8 por ejemplo para que lo sepan y estamos usando Kotlin 1.4 10 es 1.4 10 porque ya salió creo que también ayer salió la otra ¿no? 1.4 20 creo que sí ahora salió la 1.4 2 en MyStore no sé qué pero esa ya rompe Compose por ejemplo para que lo tengan claro entonces si tratan de actualizar el proyecto puede ser que algo se rompa entonces si eso les pasa por ejemplo bajan el proyecto y no les compila avísennos porque por el canal de Slack les podemos ayudar porque seguramente o bajaron un Android Studio incorrecto o actualizaron sin crear la versión de Gradle o la versión de Compose o lo que sea lo mismo si nos pasa algo raro a nosotros durante la programación en vivo puede ser que estemos pifiando a la versión de Compose de Android Studio de Gradle un montón de cosas y les aseguro que no sé esta semana no sé pero quizás la siguiente antes de esta clase que seguro que no hay un informe exactamente seguro que no hay un informe durante la charla así que no se frustren y vamos a ir viendo todo en la medida de lo posible de última a la última clase podemos hacer los últimos 30 minutos como un repaso de qué salió de nuevo en Compose mientras hacíamos el workshop por ejemplo esto puede pasar ok listo gracias entonces todo esto está en alfa todo está todavía en preview todo pero sin embargo ya lleva entrando casi dos años en esto no sé si más años me imagino y pues esto también como les digo va a ser la nueva forma o sea no hay esto es la ola que viene y hay que empezar como a surfearla porque pues va a llegar que no llegue desprevenidos y esto va a ser la nueva forma en unos años de crear la nueva forma de hacer la interfaz gráfica listo entonces lo primero que cuando ustedes descargan pues crean un nuevo proyecto hacen el nuevo proyecto les voy a voy a como a simular que voy a crear uno escogen esta que se llama si la actividad de Compose vacía esto toca permitir que él ya les agregue en el en el Gradle les agregue ya unas dependencias y algunas configuraciones y demás y les crea una actividad con lo mínimo de Compose listo entonces ahí simplemente crean esa actividad le colocan un nombre puede darle al proyecto y ya les crea esto acá listo ya si se van primero al Gradle del proyecto ustedes pueden ver aquí que la versión como decía Facundo es la versión 0.7 si y ven aquí que tenemos también la versión de Android 1.4.10 listo y cuando vamos acá ya al del módulo podemos ver si que tiene esto que está aquí ya lo coloca él que es este que es como para poder usar Compose si un Builder Fissures y las dependencias y estas dependencias pues son estas que están acá él no agrega todas esas que yo tengo aquí yo las agregué ya ahorita antes de empezar la clase si y pues las que él agrega son como 3-4 pero digamos agregamos la de Material Design que vamos a verlo luego Tomo Facundo seguro va a volver a nombrar la librería también la de generar unos la de tener unos íconos ya podemos tener algunos íconos muchos íconos si podemos tener unas de animaciones de la del tooling si y algunas de Live de Live Data si para poder pues van a manejar los estados y demás entonces estas son las librerías ustedes lo van a descargar esto al final de la clase yo lo hoy o más tarde mañana lo voy a subir para que ustedes van a descargar esta primera parte sin embargo en la rama main ahora les muestro el sitio el repositorio pues está ya más avanzado el proyecto este es como quedamos hoy por si ustedes quieren agregarle algo más empezar como decimos en Colombia como a cacharrear a probar pues lo pueden lo puedan hacer listo y ahora nos vamos a nuestra actividad principal en nuestra actividad principal aquí nosotros vemos que ya hay pues un código aquí declarado y este código pues ya vemos que hay una función hay dos funciones composable y vemos que ya aquí ya no tenemos que antes teníamos la función para inflar el layout seteamos el layout ya no vamos a tener eso lo que vamos a tener es una aquí esta función que es una es una un método de extensión y lo que vamos a tener y lo que vamos a tener aquí es un lambda en el cual vamos a ir declarando nuestros composables esto se hace en el mismo método de oncrate como lo hacíamos antes del layout listo y ya después vamos a ir declarando nuestros composables acá miren que esto empiezan a ser nuevos retos y yo creo van a ser retos de después vamos a ver de toda la parte de como tal de de la parte de sistema diseño toda la parte que usamos de hacer los estilos y todo eso pues es una nueva estructura ya todo es código todo es Kotlin pues creo que ya hay prácticas o van a ser prácticas para hacer eso mucho más mantenible también pues si esto tenemos varios composables esto se va a volver una clase de mil líneas entonces como podemos esto mantenerlo mejor una arquitectura yo creo que poco a poco van naciendo o ya hay podría haber ya prácticas para que no ocurra este tipo de cosas porque puede que ya va a haber pantallas tan complejas que va a tener muchas composables y esto va a ser pues poco mantenible en el tiempo entonces esto pues digo es un proceso de estudio un proceso en el cual pues empezar desde ya empezar a evaluar a probar para poder pues avanzar listo entonces vamos a empezar aquí creando y digamos la forma como yo lo voy a hacer puede que varíe como de pronto tú lo hagas tú de pronto te digas no yo me voy a crear un composable que tenga estos otros composables y este otro para poder utilizarlo en otro lado puede ser ¿sí? al final esto yo siempre he hecho que programación es un poquito de pues de conceptos de no de ciencia pero de conceptos y de y de algunos fundamentos pero también un poquito de arte entonces eso y esa arte pues viene a veces de la experiencia y demás así que podríamos se podría de pronto diseñar o programar de una forma diferente entonces lo que voy a hacer primero es vamos a ir creando bueno algo que ustedes también pueden ver aquí es que al lado de la derecha puedo hacer como un split de esta pantalla y ya él me trae algo aquí para poder ver en tiempo real casi en tiempo real ¿sí? porque tiene que estar compilando puedes ver el preview de lo que yo voy haciendo hay alguna opción aquí que en verdad pues no me gusta está por chequeada que cada vez que yo guarde aquí pues saben que el ID pues guarda solo pues va a estar compilando así que si yo escribía algo aquí como este caso ya estaría diciendo me dijo un error un error pues para mí parece muy pues muy no me gusta eso sí además porque no sé mi máquina a veces no aguanta tanto y estar compilando compilando pues se va a morir la máquina ¿no? entonces le quito esa opción aquí y simplemente cuando yo quiera si le digo compilo y haga el preview ¿listo? ahora lo vamos a ver entonces voy aquí a empezar nuestra primera Composable ¿sí? entonces recuerden que las Composable tienen esta anotación de Composable ¿listo? y voy a crear la función recuerden que las funciones de Composable inician en mayúscula entonces voy aquí a declarar ¿sí? mi primer Composable que la voy a llamar como Detail esta es la pantalla voy a programar la pantalla de Detail ¿sí? esta que vimos acá esta ¿sí? es la que voy a programar entonces la estoy creando aquí en el main activity y luego lo voy a cambiar antes de subirlo ¿sí? pero aquí voy a crear este 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 Composable y lo voy a llamar Detail Team Activity UI ya aquí ya aquí como les digo empiezan a hacer cosas como ¿cuál va a ser la nomenclatura? ¿sí? ¿cuál va a ser la estandarización? ¿cómo vamos a nombrar nuestras Composable? y bueno varias cosas que vas a tener que hacer en tu empresa y demás aquí vamos a declarar este Composable y una de las buenas prácticas cuando manejamos pues los Layouts vamos a ver que que los Composable tienen siempre un Modifier y el Modifier es poder darle como decorar estos Composable luego decorar es ponerle que sea ancho alto que tenga padding que tenga border colores tipo de letras todo eso son esos decoradores es una buena práctica es que pongamos como primer parámetro un Modifier para que el que quiera reutilizar este Composable pues pueda cambiar o decorarlo como él lo necesite ¿listo? puede tener una decoración interna pero podríamos cambiar esa decoración dependiendo de donde lo estemos usando entonces aquí vamos a usar este Modifier y creo que a veces uno se confunde con esto ojalá no sé si este no es así empieza a confundir uno y entonces este Modifier tenemos que encontrar que sea el de Compose no lo vamos a embarrar y entonces colocamos por default un valor que es un Modifier por defecto ¿sí? ¿para qué? por si no quiero enviar nada pues tome un Modifier que tiene internamente ¿listo? ¿qué más vamos a necesitar aquí? nosotros para pintar esto necesitamos ¿qué necesitamos? el nombre del equipo ese es un valor que necesitamos necesitamos esta bandera o la URI de la bandera necesitamos los partidos que ha ganado los partidos que ha empatado los partidos que ha perdido ¿sí? los puedo pasar como valores o podría de pronto crear un 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 de iraclas o algo así en este caso vamos a hacerlo como unos valores como unos parámetros de tipo primitivo ¿no? y tenemos acá también una lista mire que esto va a ser la lista de los jugadores entonces vamos a tener que tener una lista de jugadores ¿listo? entonces vamos a pasar de aquí una vez este compuesto es el el top o sea el que está arriba ¿sí? así que este va a ser llamado ahorita por este set content y ahora lo vamos a ver entonces aquí lo que voy a hacer es decirle voy a agregar el name team ¿sí? que es un stream y voy a agregar esta una bandera ¿ok? que va a ser de tipo entero y voy a agregar aquí los partidos ganados que va a ser un entero los partidos perdidos igual un entero ¿sí? y los partidos empatados que va a ser un entero y por último una lista de jugadores que va a ser una lista de players de un player pero no lo tengo aquí así que me toca construirlo ahora porque no tengo aquí esa parte me olvidó colocarla pero bueno coloquemosla de una vez ese player voy a colocar acá para no tardarme haciendo esto ¿sí? ya nosotros tenemos un player por acá pero voy aquí a crear un paquete y ese paquete lo voy a llamar como model y aquí voy a crear el player y aquí voy a tener este jugador ¿listo? el cual tenemos pues una data class normal id nombre surname position el id del equipo ¿sí? los partidos que ha jugado la uri de la foto del jugador y pues como una numeración de las posiciones ¿listo? eso es todo y aquí pues ya tenemos nuestro player y es este listo ahora ¿qué más vamos a tener aquí? entonces aquí adentro pues yo lo que voy a hacer es que aquí simplemente voy a llamar esa función y todo esto que voy a tener aquí yo lo voy a mejor colocar acá lo primero que tenemos es el un temp que es el que usamos y esto pues creo que lo vamos a ver en una clase luego en la parte de material design y demás van a entender más estos conceptos pero aquí lo que me da es los colores la tipografía los shapes por defecto dependiendo de unos parámetros ¿listo? y luego tenemos un surface que el surface ¿sí? es este el primer contenedor y lo que vamos a tener es un color le vamos a asignar aquí un color de background recuerden que esto fue lo que él me generó ¿no? si vamos a ver todo esto todo esto es código Kotlin ¿sí? si vemos acá esto es código Kotlin en el cual puede ser modificable miren que es una clase Colors bueno cuando él me crea el proyecto él me crea aquí unas clases que son la clase Colors la de Shape la del Tem y la tipografía y yo esto pues puedo definirlo y puedo tener varios dependiendo de lo que yo requiera en mi aplicación ¿listo? eso como digo también va a ser retos y demás de cómo poder yo miren aquí cómo poder yo hacer esto de la forma más mantenible miren que aquí tenemos los colores y podemos definirlo los colores en Kotlin ¿sí? o sea ya no necesitamos como tal tener esto en un archivo XML como lo teníamos antes ahora ya tenemos esto aquí y esta función como ya no está pues la vamos a borrar ¿listo? y vamos aquí a crear lo que tenemos acá entonces ¿qué tenemos acá? tenemos aquí hemos dicho que tenemos un composable de header aquí este donde encuentra como detalle y lo demás ¿no? pero debemos de tener uno que tiene todo o sea un composable que tiene todo y entonces ese composable que tiene todo es lo que voy a declarar aquí ¿sí? y voy a declararla y la voy a llamar como content detail team ¿sí? y la declaro aquí y esto recuerde que la voy a llamar como composable ¿qué parámetros va a tener este? ¿sí? pues los parámetros que él requiera para este composable y además de sus otros composables que use en este caso ¿sí? él va a necesitar estos mismos parámetros ¿sí? entonces voy perdón si hago copiar y pegar y no les guste pero pues para tener el tiempo voy aquí a copiar y pegar aquí se me fue esto en minúscula voy a colocar ¿listo? entonces aquí vamos a este composable que está acá entonces vamos a tener este header ¿sí? miren que aquí hay como unos divisores aquí también y después este que es un texto y después esto que está acá ¿no? entonces eso es lo que vamos a tener que hacer aquí entonces aquí vamos a declarar primero algo para usar y lo va a explicar mejor Facundo en la próxima clase para un contenedor en el cual usa las formas básicas de material design es usar este que llama Skateful y Skateful podemos tener aquí un modifier y este modifier recuerden que la buena práctica aquí ¿sí? el de la clara allá arriba es que miren que aquí tengo este modifier es pasarle este modifier que he declarado ahí y que tiene un valor por defecto ¿sí? esa es la buena práctica ahí ahora este Skateful nos permite poder adicionar algunas cosas que podemos tener en nuestra UI en este caso y de material design podemos hay un concepto que usa esta parte y que lo vamos a ver es que se llaman los slots y los slots es imagínense un un composable ejemplo un botón ¿sí? en el cual yo puedo cambiar lo que está internamente y eso que está internamente lo llamamos como un slot y ese es como un vacío ahí como un espacio en el cual yo puedo como sobreescribirlo podría tener un valor por defecto pero yo puedo sobreescribirlo así que imagínense que la barra de arriba el top bar el tool bar que teníamos pues este ad bar pues lo que vamos a tener es que tiene unos slots y los slots son normalmente el espacio del medio el espacio de la derecha porque podemos colocar un ícono o el espacio a la izquierda de la pantalla porque podemos colocar el ícono de la hamburguesa que es el del menú entonces eso lo podemos llenar con lo que nosotros queremos y eso lo llamamos como los slots ¿sí? entonces aquí lo que vamos a decirle es que vamos a tener un top bar este top bar ¿sí? vamos a tener un título entonces esto tiene perdón top bar ¿sí? y esto aquí tiene es perdón un composable todo aquí internamente es un composable mire que aquí lo van a ver ¿sí? se llama top add bar ¿sí? y este top add bar si tiene como como parámetro tiene ¿sí? va a tener aquí perdón como parámetro el top bar va a tener el título de eso es un slot este título es un slot entonces yo puedo aquí colocar lo que yo quiera y cuando digo que es un slot y enfocar lo que yo quiera es que puedo colocar otro composable ¿sí? entonces miren que yo ahí empiezo a componer como yo requiera y existe otro composable llamado test ¿sí? este test es para colocar simplemente pues como dice ahí su nombre un texto bueno ahora se va a eliminar ahí y aquí podemos colocar ejemplo un nombre Juan ¿sí? ahora usted se preguntará ah sí pero pues no es que no es bueno tener como eso quemado y demás sí no es bueno tener eso entonces ¿cómo hacemos para poder acceder en este caso sí al archivo de strings que tenemos nuestro pues nuestro nuestro texto lo que hacemos es usar algo llamado string resource y miren que es un composable igual y esto le pasamos el id que es edr.stream punto tal cosa este archivo voy a aquí agregar los strings de una vez para no perder el tiempo agregando los strings así que vamos a ir aquí y vamos a colocar en recursos valores los strings ¿sí? por aquí esto listo así que aquí ya tenemos ya podemos acceder a un valor que tenemos ahí que se llama punto eh se llama eliminatorias sudamericanas que es este solve entonces colocamos aquí solve punto solve listo vamos a ver vamos viendo aquí a ver que nos encontramos errores y demás vamos vamos viendo este test que es si me está cediendo al test que es miren que hay esas cosas de prequeire y no ha salido ni nada en alfa 7 todavía revisa el import que te hizo de la función text arriba de todo si está creando androidxcompose creo que ese es el que tendrías que usar en verdad pero no es el que te está tratando de utilizar a ver que te ofrece importar este hay uno de material a ver da con ese ¿qué hace? este ok pero este no recibe un atributo text recibe string no entonces no es este hay que importar otro borra el import se me fue ¿dónde está? entonces borró ya lo vamos a encontrar sí es a ver busquemos a ver ¿cuál es? un segundo mientras miro mi Android Studio ahora se me cuenta cuál es es el de androidx.compose.matiles nada más que a ver si estoy correcto con lo que digo ah sí text es el parámetro y ahí le pasas string resource voy a tener algo por aquí de pronto no title sí está sí test string resource pero creo que creo que no le trata de no pasarle text igual a ver si ok ok pero y pasale otro parámetro no porque fíjate si vos ves andá a control click en text sobre la función esta es la firma de la función fíjate que cosas que cosas no tienen valores por default no tienen valores por default el text y y es lo único nada más lo único ok tenías que poder pasarlo solo el text va sin strings ha pasado un string ah no tampoco entonces cuál le hice es algo de como de un ambient está diciendo hace un clean por las dudas del proyecto como no está compilando la línea 36 quizás esto tampoco compile eso es lo que estoy pensando entonces voy a enviarle aquí los parámetros para no sí o comentarla para ser más rápido o comentar sí yo creo que es eso necesita un ambient y puede ser que este señor le brinde ese ambient entonces tengo que por eso sí más bien llamarla y tenerla ahí por si acaso cuando les salga este tipo de errores si ven si hacen hover sobre el texto en el error he notado muchas veces que les va a contar algo que dice que IntelliJ no puede mostrar bien el error no sé si puedes hacer hover este Juan Guillermo sobre el error del texto este no el de abajo el de texto para ok si sale ese simple diagnostic cool not render message ese tipo de errores por lo general son temas que el equipo Android Studio todavía no soluciona así que no se sorprendan si lo vean por ahí esta es un poco más complicada encontrar la solución pero pero son cosas que el equipo de Compose ya va a ir mejorando con respecto al paso del tiempo listo creo que tengo algo de pronto aquí algo que está ahí eso era listo decía que faltaba un ambiente si declara aquí o algo así bueno listo entonces miren que aquí colocamos miren que esto lo estamos haciendo con Compose y estamos componiendo ahora hagamos ahí que se puso a compilar bien lindo pues miremos esto como se va a ver pero no se va a ver porque todavía no existe una función que podemos colocar una adaptación llamada preview y este preview lo que va a hacer es pues como dice su nombre lo dice mostrar ir mostrando lo que estamos aquí nosotros pues desarrollando así que esto es lo que él va a ir mostrando acá por ahora no tenemos nada aquí así que vamos a llamar esa función vamos a llamar esto ahí tenemos que enviarle unos valores que digamos esto va a ser también luego van a ser o ustedes ya lo pensarán en cómo tener prácticas de tener valores aquí para que vaya uno como llenando para poder ver la parte gráfica aquí tengo ya unos datos para no ponerme a llenar aquí todo esto si esto no es son básicamente datos de test harcoliados solamente para lograr una preview nada más no es que se vaya a usar en la aplicación en verdad esto podrían borrarlo o podrían ponerlo en un archivo que solo tienen las previews esto lo pueden gestionar como más les gusta correcto si entonces aquí tenemos esos datos miren que aquí en este preview lo que hago es que llamo esto esto que está acá yo en verdad iría a llamar simplemente esta función porque ya tengo este aquí entonces aquí ya no necesito poner esto simplemente llamar ese composable si y ya esto lo que va a permitir es aquí si en algún momento esto termina pues lo va a permitir ahí mostrar si a veces se me demora a veces no esto hay algo que yo he visto pues no sé de lo que ahorita he entrado con post es que pues también depende no sé de su equipo su máquina y otras cosas pero pues también que esto es un preview y demás pero pues cada vez que uno mueve esto y va a compilar pues esto no es instantáneo es algo que se muestre así pues de una no puede tomar su tiempo como en algunos casos puede ser rápido como en otros se puede demorar ¿sí? entonces pues yo creo que el equipo Android cada vez mejorará esta forma porque si no se va a volver muy creo que pedioso en pantallas en UIs muy que tengan muchos composables o algo así aunque hay que evitar ese tipo de cosas ¿no? bueno entonces tenemos que continuar aquí lo que vamos ahora miren que aquí tenemos esta parte de acá entonces esta parte de acá ¿sí? lo defino aquí como un composable para poder yo tener este este scaffold y aquí poder definir nuestro bien nuestro apart y poder aquí ya manipular nuestro apart y aquí tendría la estructura de esto ¿sí? uno podría pensar bueno la voy a agregar todo aquí podría ser una forma sin embargo podríamos crear otro composable que solo tenga esto y usted dirá ah pero es que podría ser aquí pero ¿por qué tantos? y todo eso entre un composable sea más pequeño pienso yo y seguir las reglas de un código limpio pues puede ser más mantenible en el tiempo pensando en que si esto pasa de pronto unas 20 líneas pues entonces si alguien va a cambiar algo va a tener que agregar aquí y agregar aquí y agregar aquí en un momento esto ya va a ser de 40 a 50 líneas entonces entre podamos nosotros así parezca que uff muchas funciones podamos dividir pues va a ser más mantenible en el tiempo ¿listo? y esto se me quedó aquí haciendo Gradle la primera vez así que eso se va a demorar entonces pero no sé si pararlo o dejarlo bueno ya aunque sea pasó por aquí esto es lo que más se demora ahí va avanzando ahí va avanzando no sé si quieren aportar algo Facundo o mientras esto tenemos porque no quiero poder aquí porque de pronto sale errores o algo listo finalizó uff si te iba a decir esto te está tardando mucho también porque estás compartiendo tu pantalla entonces es propio del que está muy como se dice muy saturada tu GPU de tu compu no fácil esto hay varias cosas que están impactando ahí listo una vez ya es aquí entonces lo que vamos a hacer es vamos a crear mire ahí ya aunque se ha hizo algo aunque sea mostró algo si mostró esto algo ah porque dejamos el como texto entonces esto lo quitamos ya no como texto y ahora lo volvemos otra vez lo actualizamos de esta forma podemos acceder a nuestro archivo de strings listo guarda aquí y es esto bueno listo entonces aquí ya manualmente le podemos decir otra vez como se actualice o aquí en este refresh lo podemos hacer listo y si quieren pues si tienen una muy buena máquina pues lo pueden hacer cada vez que salden o algo así listo pero bueno ya tenemos esta partecita de aquí listo ahora continuemos acá vamos a crear otro composable acá que ya va a tener esta parte interna entonces aquí la vamos a llamar como el body mire que esto acá es como es todo este scaffold y podemos aquí agregar cosas digamos como el top bar o algo de pronto un board of navigation o otra cosa pero aquí lo que vamos a hacer es ahora crear lo que hay aquí internamente entonces vamos a crear una función que se llame body body content y le llamamos detail team ahora estos nombres como les digo tienen que empezar ustedes a a mirar como es la mejor nomenclatura de más ¿por qué? porque estas funciones al no estar dentro de una clase se dedica que las puedo llamar en otro lado ¿sí? así que se puede enredar si yo coloco solo header o esto lo coloco como body pues si va a crear otro body va a decir que ya existe una bueno y hay unas buenas prácticas ahí de cómo nombrar y además de pues de pronto cómo encapsularlas o algo así podría haber ¿no? entonces aquí voy a tener este y aquí voy a ahora coloco los parámetros pero lo que quiero mostrarles es algo otro compostable entonces aquí lo que vamos a crear es un compost vamos a usar un compost llamado column este compostable column lo que hace es que se comporta que todo lo que voy a tener aquí adentro los compostables que voy a tener aquí adentro pues van a estar ¿sí? como van a estar apilados pues como una una columna ¿sí? y aquí algo importante recuerde es tener el modifier ¿sí? siempre para que el que lo use pueda de pronto cambiar ello entonces aquí lo que va a hacer es decirle siempre ese modifier solo va a cambiar en la función es de compostable al compostable superior ¿no? en este caso al column que es el primero entonces aquí le decimos modifier igual a este modifier que tenemos ahí como parámetro y recuerden que esto pues tiene que estar como compostable listo ahora vamos de nuevo a nuestro diseño miren que nuestro diseño decimos que aquí vamos a tener esto o sea esto que estamos haciendo es el body o sea esto así que vamos a tener aquí una cabecera y esto y esto entonces vamos a declarar y ahora vamos construyendo cada una que vamos a tener ¿sí? un header ¿sí? el detail ¿sí? digamos header team ¿ok? y aquí ¿sí? ¿qué necesita esto? entonces va a necesitar el nombre y pues la bandera eso es lo único que necesita así que de una vez ahora declaramos aquí que o le vamos a colocar que necesitamos el name team ¿sí? podemos declararlo de una vez así con la variable ahora colocamos esta variable y necesitamos la bandera entonces vamos a nombrarla igual en cada uno entonces este name team es este que va a venir acá ¿sí? y aquí va a venir esta parte de la bandera que dijimos que esto es un entero ¿listo? esto es lo que necesitamos acá ¿qué más tenemos aquí? que es todo este el cuerpo tenemos aquí que vamos a tener un algo que lo divide existe un composable llamado divider ¿sí? así que ahí nos va a declarar nos va a hacer una línea ¿sí? tiene por defecto ya unos valores pero podemos cambiarle algunos le podemos decirle vea yo quiero como un color diferente al que pronto tenga por defecto le vamos a asignar de una vez para que vean también que podemos hacer ¿sí? un color y miren que existe una clase llamada color y aquí existen pues un conjunto de colores que ustedes pueden tener o pueden tener pues colores personalizados lógico también recuerden que el modifier es ese decorador de cada uno de los composables así que aquí podemos decirle ah voy a agregar ¿sí? voy a modificar o voy a agregarle agregarle a decorarlo ¿sí? diciéndole que voy a agregar un padding ¿sí? y el padding puede ser que le voy a agregar un padding para que tenga una separación aquí arriba y aquí abajo puedo decirle ah tengo un padding ¿sí? arriba de 8 y miren que gracias pues también aquí a todo esto de Kotlin puedo decir que yo puedo declarar aquí 8 punto dp y creo que me toca aquí tener esta como extensión aquí entonces tengo 8 dp y voy a decirle que también en la parte de abajo va a tener este padding también que va a ser de 8 dp ¿listo? y que además quiero asegurarme aunque creo que por defecto tiene esto ya uno va yo les preguntaba a Facundo y a Bruno que tienen un poco más de experiencia haciendo esto pues les decía bueno hay una página que me diga como bien claro qué componente tiene cuáles son pues en verdad por ahí creo que Bruno encontró una página se ayuda de algo la puede compartir de pronto en el chat pero la más la mejor es ir entonces como que pues ir a la clase y empezar uno a recorrerla y de pronto ir aprendiendo poco a poco esto es una página también que me gustó que está creo que en constante actualización que se llama así Jetpack Compose Playground y aquí puedes encontrar me gustó mucho porque puede uno aquí encontrar los los layouts sí bueno los varios composables y encontrar ejemplos y de pronto la explicación de qué hace cada uno sin embargo como esto mantiene cambiando cada mantiene cambiando muy rápido pues a veces pasa que me encontré que algunos componentes ya están desactualizados entonces como que aunque esta persona creo que mantiene actualizando muy constante pero pues eso va a pasar ¿no? entonces aquí podemos decirle algo que asegurarnos que sea llenado o sea pues que esté total en la parte de en lo ancho del de este screen ¿no? entonces asegurarnos que esta división pues está en todo lo ancho ¿ok? después ¿qué vamos a tener? miren que después vamos a tener otro composable definimos que va a tener aquí el detalle de los equipos entonces aquí vamos a definir un detail vamos a llamarlo ese composable como detail match team ¿ok? y este ¿qué va a recibir? va a recibir los partidos ganados ¿por qué? porque mire este que necesita partidos ganados partidos empatados partidos perdidos son la la información o los datos que él necesita así que vamos a colocarlo aquí una vez que es lo que él necesita también necesita aquí los partidos perdidos y necesita los partidos empatados ¿listo? y entonces aquí ya tenemos declarado mire que no lo hemos construido ahora lo vamos a construir pero una vez ya vamos declarando los datos que él necesita así que aquí pues va a necesitar esto que es un entero hemos definido esto también que es otro entero y este otro que es otro entero listo y ya tenemos eso ahora después de este composable tenemos aquí otro divisor ¿no? sí algo que nos divide así que aquí vamos a declarar ¿sí? un divider otro el mismo composable que nos va a ayudar a crear esa linea y este que va a tener las mismas propiedades ¿sí? voy a darle un copy paste entonces ustedes dirán y es algo como una regla a veces uno cuando hace un copy paste uno es porque pues de pronto no está bien lo que estamos haciendo así que esto hasta podría ser un composable de división de divider ¿sí? propio en el cual ya tenemos unas propiedades propias porque miren que las estamos copiando y así podemos reutilizar entonces ahí vayan ustedes cuando toquen ese código mejorando esto miren que ahí empieza uno a ver que aquí no se copiar y pegar no puede ser bueno y tenemos después aquí un texto miren tenemos un texto que dice jugadores entonces lo podemos colocar aquí de nuevo este texto y en el texto sí vamos a usar el stream resource y colocar aquí r.stream punto y eso dice jugadores es decir de pronto players ¿listo? y después tenemos otro un un composable que esto al final tiene otro composable porque al final esto es una lista ¿sí? dinámica y entonces pues aquí bueno de valores que puede ser como decir nosotros un recycle view con su adapter y todo eso vamos a ver que eso aquí ya no existe o sea no vamos a ahorrar toda esa clase de ese código y entonces aquí tenemos que tener un composable que se encargue de esto ¿sí? y es un composable que lo vamos a llamar como jugadores entonces decimos players y esto ¿qué va a recibir? va a recibir ¿qué datos? pues los jugadores y entonces vamos a tener esto como jugadores así que esto también lo vamos a tener que pasar acá y esto es una lista de este player ¿listo? entonces aquí ya vamos yendo vamos creando nuestro composable ¿sí? miren que aquí tenemos que pasarle estos datos así que una vez voy a hacer esto aquí y le vamos a tener que pasar esto ¿listo? ya está entonces ya vamos creando nuestra interfaz ahora en este top part van a encontrar varias slots tienen que ir a la documentación y estos slots ejemplo también pues puedo reemplazar el icono de la derecha la izquierda y demás entonces el otro uno es lo que hay aquí y lo pueden ver ¿sí? se llama actions y este actions lo que va a hacer es poder agregar ¿sí? el slot de la derecha este esto va acá adentro del top a bar entonces tiene el de la mitad que es el título ¿sí? pero también tiene otro slot que es este actions que es el de la derecha que es que ahí siempre colocamos ahí un menú o algo que va a ejecutar o sea aquí ¿sí? entonces aquí podemos decirle que podemos colocar otro composable que se llama icon buron un botón ¿sí? de icono y miren que aquí pues como eso es un botón pues va a tener un evento aquí podemos pasarle no lo voy a pasar por ahora ¿sí? pues tenemos que pasarle acá una función de orden superior al final una lambda que se va a implementar para que pues tenga esa buena práctica ¿no? y aquí miren que este composable lo que voy a decirle es declarar un icono otro composable y este composable aquí yo le voy a decir vea el icono existe ya aquí esta clase object que me dice que puedo tener aquí un icono que está aquí hay varias varios que van a encontrar aquí ¿no? está este que es llenado y aquí voy a poder vamos a ver si me importa o no varios iconos miren tengo muchos iconos que ya trae digamos esta clase si busco por A hasta se demora en encargar por todo lo que pronto tengo pero miren que van a encontrar muchos iconos que son iconos básicos que les va a servir mucho en su aplicación de ejemplo tenemos aquí uno que encontré que es un baloncito fútbol teníamos y luego podemos colocar una propiedad para darle color le decimos aquí y de nuevo aquí podemos usar algo que es usar algo llamado color resource para poder obtener los colores si queremos lo podemos tener en la clase colors como costring que sería o si podemos ir a un recurso y entonces podemos decirle aquí r.color y poder ir a un color white ejemplo abro paréntesis rápido estos de los iconos vienen de la librería de Material Icons que mostró así como al pasar antes y esta forma de tener un color es la básica de Android toda la vida ponerlo en el colors.xml definir el hexadecimal ahí y listo pero hay otra que definir constantes con los colores en una clase que cuando crean el proyecto esta de Compose se llama Colors y ahí pueden definir los que quieran vamos a ver más sobre la gestión de estos recursos a clase que viene vamos a hacer especial hincapié en esto en cómo dónde generar los colores los strings cómo manejarlos qué pasa con el dark theme y todo ese tipo de cosas gracias listo entonces aquí ya creamos miren nuestra estructura listo hagamos este digamos y lo y lo compilamos para ir viendo sin embargo con el diseño uno ya estructurado uno podría ir codiando ahora entonces qué vamos a hacer vamos a hacer este entonces vamos a hacer esta función acá esta función y esta función pues lógico que es un composador y esto qué va a tener miren que aquí dijimos vamos a tener el detalle o sea la parte de arriba donde está la bandera y el nombre así que aquí vamos a usar si vemos aquí como algo llamado una tarjetica si hay varios componentes ustedes tienen que estudiarlos y mirar a ver cuál es el más útil yo puedo usar una fila y la fila colocarle un border no más si podría ser varias cosas pero aquí vamos digamos a usar este otro composador llamado cart y vamos a agregarle recuerden el modifier esto es buena práctica siempre si entonces aquí agregamos el modifier y un valor por defecto que es este listo y entonces aquí le pasamos miren que aquí voy a usar este modifier pero puedo agregarle si otros atributos cuando alguien llama esta función y me envía otro modifier lo que va a hacer es adicionarlo si o sea no va a reemplazarlo sino que va a adicionar o sea es como una cadena esto entonces aquí le vamos a decir que este card esté en todo lo ancho y que tenga un padding y este padding si tenga sea de 8 dp ejemplo y que tenga un alto si de 100 dp ejemplo listo ya después van a también van a encontrar mejores prácticas de pronto de de no codiar estos valores o algo así ahora en el modifier si es si esto va a ser secuencial recuerden que en las composables decíamos que si tengo 3 pues no sabemos cómo se vaya a ejecutar pero el modifier si va a ejecutar esto primero y esto y esto así que puede pasar que si yo defino primero un padding ejemplo y después defino un evento el evento solo suceda dentro de o sea si tengo un botón y defino un padding ejemplo primero y después defino el evento el evento solo funcione dentro de dentro del componente pero pero no afuera donde está el padding si si yo lo hago al contrario ejemplo primero declaro el evento y después el padding el evento si se va a poder ejecutar en cualquier lado del botón entonces aquí en el en el modifier si es esto si el orden va se va a como diseñar por ejemplo o va a decorarlo va a decorarlo si secuencialmente o como le estamos diciendo en la cadena listo entonces aquí lo que vamos a hacer es este card y miren que aquí podemos ya empezar uno a jugar y decir ah esto también tiene otra hay que ver la documentación o ir al al código fuente y eso tiene una elevación si entonces decimos que tiene una elevación de 8 de p si y además también podemos decirle que tengo un border y ese border si pues aquí hay otro eh aquí hay una clasecita que defino yo si como es el border que defino que sea de 2 y que color va a tener entonces puede decirle que color azul listo y entonces internamente miren que yo tengo esto si pero quiero poner estos datos aquí a la izquierda y esto a la derecha así que que defino puedo definir algo que se llama una fila si ya una columna entonces puedo definir otro composable que se llama fila si y en esta fila vamos a pasar aquí y vamos a mirar que tenemos acá miren que tenemos una fila pero además tenemos una aquí una columna ¿por qué? porque vamos a colocar una banderita y vamos a colocar el nombre entonces ¿cómo hacemos eso? entonces lo que vamos a decirle aquí es que ah vamos a tener ahora adentro una columna ¿listo? y esa columna eh vamos a ver ahorita eh voy aquí agregarle miren que tiene aquí en la columna un icono y después esto es un texto ¿sí? entonces voy a agregar aquí de nuevo un icono y ese icono ¿sí? pues voy a colocar un icono y como hicimos ahora decimos iconos y vamos a buscar un icono decimos que hay uno puede haber uno que se llame bandera ¿sí? una banderita y también podemos eh cambiarle su color asegurarnos del color y de nuevo ya van a ver esto en la próxima clase de cómo yo puedo tener mis colores pero esta es la forma de decir la antigua entonces bueno aquí sí bueno aquí uso la forma antigua o sea del string ¿sí? y aquí entonces coloco el color digamos purple ¿sí? y ¿qué más puedo definir? puedo también definir acá eh bueno ahora vamos vamos viendo qué podemos definir demás y ¿qué temas tenemos? recuerden el texto entonces aquí vamos a crear el texto y en el texto eh lo vamos a tener aquí en el name team ¿sí? recuerden que teníamos ahí nuestro parámetro entonces ahí vamos a colocar este name team y nos vamos a asegurar aquí que esto lo coloquemos miren que como esto es Kotlin ¿sí? yo ya puedo usar todo lo que tenga entonces yo puedo decir me va a ayudar que sea eh mayúsculo ¿sí? y puedo aquí ahora también definir otras propiedades del del test ejemplo ustedes pueden definir que la que sea negrilla ¿cómo defino eso? pues coloco un font weight y aquí existe algo font weight que se llama bold ¿listo? y puedo definir hasta estilos bueno ¿sí? y estos estilos puedo decirle gracias a esta clase que le van a dar en la próxima material theme pero la clase esta sí object y podemos decirle aquí que tiene una tipografía y que hemos cambiado la tipografía por otra que tenemos no body1 que de pronto está por defecto sino body2 ¿sí? de pronto es más pequeño ¿listo? y listo ¿y qué tenemos acá? pintemos este por final entonces miren que esta es la columna que tiene esto pero en la fila voy a hacer esta imagen va a estar fuera de la columna y voy a colocar esa imagen entonces esa imagen ¿sí? la voy a colocar y voy a como yo traigo un si tengo un archivo una imagen de vector entonces ¿cómo hago? le digo algo llamado vector resource ¿sí? también lo van a ver de pronto la otra clase pero aquí defino el recurso entonces recuerden que aquí estoy pasando la bandera ¿sí? el recurso pues ahí ya lo estudié y lo que puedo hacer es bueno hasta ahora ahí vemos ahí ¿listo? y entonces para ver esto como esto no lo he construido todavía pongamos ahorita comentemos esto aquí ¿sí? comentemos toda esta parte para pues ver como esto puede compilar y funcionar entonces aquí no está pidiendo en este detail no ya nada ahí está ahí está compilando nuevamente refrescando así que miremos a ver si cómo nos pinta esto por ahora recuerden que ya en el preview colocamos ¿sí? los datos y esperemos a ver que compile ahí o hay que refrescar o algo aquí podemos colocarlo un poquito más pequeño mire aquí también tenemos unos íconos que podemos ir aquí explicando aquí no que no compiló esto vamos a refrescar estos íconos para ver como una forma interactiva y es que si de pronto yo declaro algunos son click y quiero ver que eso tiene algunos efectos o algo así pues lo que puedo es darle aquí y se colocan una forma interactiva y puedo ¿sí? darle click y ver como de pronto si tengo un efecto o algo así lo puedo hacer y este que está acá es ya poder correrlo en un emulador en este caso y este va a correr en un emulador y gracias a pues a este Android Studio creo que ya el 4D lo tiene mira que ya lo vemos esto podemos tener podemos ver el emulador aquí mismo ¿no? bueno entonces miren que ya nos nos colocó esto ya tenemos esta partecita aquí y esto ahora tenemos que empezar a arreglarlo y eso ya es el arte que digo yo y pues el tiempo y lo que puede tomar tiempo ¿no? entonces miren que aquí podemos decirle esto esto es una fila pero queremos que esté alineado como de una forma pues centrada hay una paginita que me encontré que se las puedo compartir creo que ¿dónde está? esta en el cual hay muchos artículos pues me explica ejemplo estos arrangement y me explica cómo yo puedo colocar esto acá y me explica qué hace como cada uno entonces si coloco este es arrangement start es que coloca un espacio ¿sí? pues acá si no al fin si no queda todo centrado entonces como quiero ubicar mis composables en una fila entonces él aquí en la fila yo voy a tener alguna propiedad que se llama horizontal horizontal este arrangement y entonces aquí puedo decirle que lo voy a hacer que voy a usar el de espacio around y este space around es este que está acá lo que hace es colocarle un espacio pero este de acá tiene un espacio no equitativo o sea esto es igual y este es igual pero este es mucho más pequeño este otro si coloca el mismo tamaño aquí 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 o aquí ¿listo? entonces ya ustedes miran cuál es el que más está cuál es el que más para ustedes es el adecuado ¿no? también en la columna miren que aquí vamos a ver que en la columna pues necesitamos también que pronto esté alineado esto verticalmente o sea esté centrado la banderita esté centrada si vemos nuestro diseño ¿sí? esté como centrada al nombre y no esté como un lado entonces aquí empezamos a jugar con otras propiedades entonces aquí podemos usar el modifier y el modifier vamos a tener algo acá que es el modifier punto align y este align es de alineación así que vamos a decirle aquí decirle ahí tiene una propiedad ¿sí? y vamos a decirle alignment punto center verticalmente ¿listo? y tenemos los íconos y mire que el ícono pues bueno está aquí pero también pues miremos a ver cómo ahora está vamos a ver cómo se ve pero digamos vemos que el imagen está muy pues no tiene un padding digamos arriba ¿sí? ni abajo así que podríamos colocarle de una vez un padding entonces podríamos decirle aquí ¿sí? un modifier y podríamos decirle aquí este modifier y podríamos decirle que tengo un padding ¿sí? y queremos que arriba sea de 0.8 de 8 de 8.dp y abajo de igual podemos colocarle 8.dp ¿listo? si yo no coloco aquí pues se lo coloca a todos pero puedo colocarle arriba abajo a la izquierda a la derecha y eso pues vamos otra vez aquí a correr esto y mirar cómo se está comportando ahí ¿listo? entonces ahora ya tenemos esto ahora vamos a hacer esta partecita de aquí ¿sí? ya después es mucho carpintería para poder pero miren que ya tenemos aquí nuestro también nuestra top bar y el top bar pues tenemos lo que colocamos y mire esto aquí que es un un ícono que colocamos del baloncito que decía acá sport soccer y esto tiene un evento ¿no? ya después lo mirarán en la otra clase la parte ya de los eventos y está listo entonces aquí ya tenemos esto ahora esto ya terminó o no terminó eso les toca refrescarlo y volver ahora esta parte de la columna listo fila miremos a ver cómo va pero ahorita vamos a construir esta parte de acá ¿no? entonces ya lo tenemos acá declarado que es esto que está acá así que vamos a hacerla rapidito vemos aquí y que esto refresque a ver no vaya a tener problemas ahí está ¿sí? ya quedó un poquito más entradito ya está viendo mejor ya es poco a poco ¿no? entonces vamos ahora a hacer este que está acá vamos a colocar aquí listo y entonces vamos a hacer este y vamos a declararla acá y listo y tenemos este composador en verdad está como más definirla según cómo se vaya usando así que lo colocamos acá abajo listo y aquí tenemos el detail ¿no? de el match aquí ¿qué tenemos? miren que tenemos aquí esto ¿sí? y vamos a colocar esto aquí por el tiempo voy a pasar algo que es más interesante que es la última ¿sí? por el tiempo voy a pasar a ese otro y podríamos dejar este como un reto ¿sí? si ustedes ven es esto aquí que parece sencillo y lo vamos a mirar pero pasemos al otro que yo creo que es más retador y vamos a ver otros componentes ahí así que vamos a dejar esto y vamos a hacer este de planos entonces vamos aquí a crearlo a crear esta función y declaramos esto acá sí y vamos a ponerlo acá abajo listo y pongamos acá esto como composador listo entonces ahora ¿qué vamos a hacer aquí? aquí vamos a miren que esto aquí si ustedes ven es algo pues una lista entonces lo que va a hacer es que dependiendo de una lista pues de la lista de los jugadores pues voy a pintar algo como un Recycle entonces existe un Composable que nos va a ayudar a eso que pues tiene un buen rendimiento que se llama Lazy Column porque se va a comportar puede ser un Lazy Row para que sea como de forma vertical o este caso de forma horizontal y lo que vamos a pasarle aquí son en los en los en los Sirens sí pasarle los jugadores entonces aquí le pagamos esta que es los jugadores y luego lo que vamos es de una vez a colocar el modifier recuerden el modifier siempre es una buena práctica colocarlo a un modifier por defecto y entonces le pasamos este modifier y también le vamos a agregar un decorador que asegurarnos que se llene sí que esté pues al máximo tamaño que le pasó está compilando está haciendo algo o que quedó aquí y le decimos aquí este field massage listo y entonces ya después de llegar con Bruno con Facundo hice una primera versión la primera versión pues puede que haya agregado muchas cosas acá entonces esto se volvió algo muy grande y eso puede pasar ya ustedes pueden ir construyendo yo creo que la práctica va a llegar a cómo ir definiendo estos composables entonces lo ideal es que si aquí tengo una lista pues ojalá pueda definir un composable que sea solo un jugador o sea cada uno de los jugadores así que yo puedo aquí esto no es necesario esta parte de aquí abrir eso aquí sino que decirle aquí decirle que hay un atributo que llama item content y esto es un lambda y este lambda tiene aquí cada o sea va a recorrer cada uno de los jugadores y así yo puedo crear un composable que solo se encargue de un jugador yo podría ver todo esto aquí pero como les digo eso me pasó en la primera versión pero gracias a una recomendación y demás puedes llegar a un mejor código más mantenible así que aquí creamos este otro composable que va a ser un solo jugador miren que esto es todo esto pero vamos a hacer esta partecita no más entonces por eso le creamos este composable y lo que vamos a hacer aquí es de nuevo usar un card si aquí a copiar algunas cositas para apresurarme y aquí colocar este card recuerden que aquí vamos a usar el modifier el modifier que le estamos pasando y vamos a decirle propiedades como que sea lo ancho y además vamos a colocarle una vez tener un padding un padding en todo si de 8.dp o sea para que todo lo que está internamente esto aquí hay un padding de 8.dp y podemos colocarle igual una elevación si queremos alguna por defecto o queremos colocarle más elevación según nuestro diseño gustos y colocamos un border y este border vamos a hacerlo un poquito más grueso que el tiene por default así que podemos colocarle .2.dp y colocar un color específico les muestro todo esto que puede haber valores por defecto que ya me resuelven pero pues los muestro para que vean que existen estas propiedades y ya luego aquí pues voy a definir lo que tengo internamente ven que tengo aquí voy a tener una fila después de esa fila va a tener una imagen dentro de esa imagen ya se van a ver ustedes miren que tengo algo aquí que va a ser esto un column donde va a tener dos textos y después de esto va a tener dentro acá otro column que va a tener este texto y este test y este test ya uno va entendiendo dependiendo de los de los composables que nosotros ya hemos definido y que pues nos da ¿no? de compose entonces aquí tenemos que vamos a usar una fila entonces esa fila vamos a darle un modifier y ese modifier le vamos a decirle a esa fila ¿sí? también vamos a agregarle aquí este padding y vamos a miren que yo puedo aquí definir este card ¿sí? y aquí una fila y yo podría haber quitado este card y dejar solo una fila eso ya depende de los gustos y poder de pronto agregarle algún color algún border ¿sí? también le puedo hacer a una fila en este caso démoslo aquí lo declaré mal démoslo esto acá ¿no? aquí esto va a estar propio listo después vamos viendo qué podemos agregarlo si está bien o algo así ya una vez lo veamos acá ahora lo que vamos a tener aquí es si vemos aquí ¿qué vamos a tener en la fila? una imagen esto aquí y esto aquí entonces uno sería ah agreguemos aquí la imagen ¿sí? pero de nuevo hagamos que sea de pronto reutilizable entonces creemos otro composador aquí y le decimos vamos a mostrar aquí esta imagen ¿por qué? porque vamos a ver que esta imagen vamos a agregar como un placeholder este placeholder va a tener la imagen y pues eso puede ser por ahí unas seis líneas de código así que si alguien va a agregar algo más se va a ir creciendo y este método va a ir creciendo y pues ya después empieza a ser mantenible aquí vamos a pasar el jugador y eso va a necesitar ¿qué? la URI de la foto ¿listo? y además vamos a agregar la imagen y después vamos a tener este esta parte de aquí que es la información del jugador entonces vamos a declarar igual otro composable que va a tener una columna donde va a tener estos dos campos entonces declaramos mejor como un composable para que sea pueda ser reutilizable entonces aquí podemos colocar que vamos a enviar el jugador y por último tenemos esto otra acá que mira muestra como la información de los partidos que ha jugado que ha jugado el jugador si acá de pronto la redundancia de algo y entonces aquí colocamos info player y vamos a mostrar la información de los partidos y que vamos a pasarle igual jugador ¿listo? démosle 10 minutos 15 minutos más y terminamos esta partecita ¿listo? y entonces aquí vamos a crear esta función ¿listo? aquí también vamos a crear vamos a crear de una vez esta función está corriendo aquí ahí está pegado recuerden si se estarán cansados de edad si el modifier el modifier sí también ¿sí? ya tenemos esto aquí y vamos a colocar una imagen entonces miren que aquí tenemos una imagencita y podemos colocar algo un composable que se llama surface surface lo que eso hace es un placeholder que cuando está cargando la imagen se va a mostrar este placeholder así que podemos aquí colocar y de acuerdo que como es el primero pues vamos aquí a agregar un modifier y ese modifier es el que tenemos como parámetro y vamos a colocarle de pronto un tamaño y el tamaño preferido aquí va a ser de 50 dp también eso le vamos a colocar un shape ¿sí? entonces ese ese shape porque queremos que sea queremos que sea un círculo entonces podemos colocar un shape y decirle que va a ser un circle shape y le agregamos un color y aquí podemos usar los colores de que tenemos aquí de materials miren que si usamos que eso lo va a aplicar Facundo en la próxima clase usamos la clase de como tal de Kotlin yo puedo decir ah mire este es el el surface por defecto que tenemos en este tema entonces yo puedo decirle haga una copia ¿sí? esto es de Kotlin pero a esa copia ¿sí? cambia el atributo alfa y ese alfa le voy a hacer que sea diferente al que viene aquí por defecto ¿sí? al que ya viene entonces de esta forma puedo gracias a Kotlin cambiar estas estas cosas ¿sí? ahora aquí recuerden que me está marcando porque esto no es Composable ¿sí? y todo lo que hay acá es Composable ¿listo? y ya tenemos esta parte aquí el surface ta 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 y entonces aquí ¿qué va a ir? y eso lo vamos a dejar que se va a ir en la otra clase pues vamos aquí va a tener como tal la imagen ¿no? listo entonces miren que ya creamos lo primero que tenemos aquí ¿es algún error ahí? bueno ¿qué es lo que me dicen? tipo MissMash requiere modifier eh está preparado por default ah claro tengo que decirle listo entonces ahora vamos a crear este otro vamos a crear este otro esta otra función ¿sí? listo y recuerden que tenemos el model driver listo y vamos a agregarlo aquí y ya entonces aquí ¿qué vamos a agregar? miren que tenemos aquí esta parte del nombre de Juan Guillermo Gómez el gran jugador de fútbol se lo tenemos ahí entonces vamos a colocar esa información entonces aquí ¿qué tenemos que colocar? ustedes ya sabrán ¿sí? que es un column ¿sí? y ese column pues vamos a de una vez agregar aquí un modifier y ese modifier le vamos a decir que tiene un padding y le vamos a decir que tiene un padding al inicio de 8.dp ¿listo? sí recuerden aquí arroba composable listo y entonces ¿qué va a tener dentro de esa columna? va a tener un texto ¿qué es el texto? ¿de qué? el nombre del jugador ¿listo? y coloquémoslo en mayúscula así que colocamos aquí un font weight weight punto bold y vamos a colocar otro otro test ¿sí? ¿en dónde va a tener ¿sí? ¿qué va a tener? va a tener el la posición ¿listo? y podemos ahí ya después ustedes quieren colocar el color el estilo y todo eso ya demás ¿listo? y después también aquí vamos de pronto a ver en la otra clase lo que llaman los provider y los ambients ¿sí? que también le cambian los valores a un composable los valores por defecto del composable que dan un ambiente diferente ¿listo? entonces aquí vamos a crear por último esta otra función y esta otra función ¿qué va a tener? va a tener la información de los juegos de ese jugador entonces ¿qué va a tener? igual va a tener una columna va a ser una columna y en esa columna pues va a tener igual ¿sí? esto que tenemos acá similar a esto que está acá miren que esto puede decir ah pero esto podríamos reutilizar ah miren que ahí ya hemos viendo que si tenemos lo mismo pues entonces podríamos reutilizarla ¿sí? y podríamos reutilizarla acá llamándola de nuevo la función y pasándole de pronto unos datos más específicos aquí porque aquí ¿qué va a mostrar? aquí no va a mostrar el nombre aquí va a mostrar eso que dice partidos jugados o sea que eso viene del archivo de stream recursos y aquí vamos a pasarle r.stream punto ¿sí? y eso se llama vamos a ver si lo vemos aquí partidos jugados o sea este y estamos y acá ¿qué se va a mostrar? pues el número de partidos jugados que eso ya si viene en el objeto de de player y colocar aquí este y listo aquí tenemos que pasarle esto ojo que match player es un número y te está pidiendo un stream ahí va ah ok sí gracias y entonces aquí paso aquí gracias y entonces aquí ok ya estamos miremos si hay algún otro error ah por acá sí igual hay que pasarle explícitamente y estamos ok notaría este detail pero miremos a ver cómo se ve de esta forma entonces miren algo importante ustedes crean uy pero Juan Guillermo ya como dividió eso no se maneja un berraco un putas para esto no sí esto en verdad al principio la primera versión puede haber sido un chorrero pero te vas encontrando esto si haces un control c control b pues dices no esto no está bien podría ser un compost y puede ser reutilizable sí lo mismo gracias a buenas prácticas como un co-review o algo así pues podría tu equipo decir no ojo mira que esto más bien reutilicémoslo esto mejor dividámoslo porque si empezas a crecer pues se vuelve cero mantenible pero miren que de esta forma estamos creando algo más mantenible algo más cohesionado en nuestro de nuestra UI sí algo que puede ser reutilizable ejemplo van a ver que en la versión final podemos ver que esta parte de que nos faltó construir o sea esta parte del medio si ustedes ven esto esto mismo esto mismo lo ven en en esta otra pantalla que ven aquí mide partidos jugados empatados y perdidos así que yo podía construir un poco este compostable que lo pueda reutilizar en la otra y en la versión final lo hacemos de esa forma que esto se está reutilizando en el otro así que ya empieza uno a reutilizar y no tener que volver a construir o tener que crear un layout para eso y demás sino que ya es código y también pues flexión entonces miren que aquí ya está quedando lo único que empieza hay que empezar a jugar con los padding los mapadding digamos aquí colocar esto que sea centrado y falta lo otro así que como reto porque pues así como yo sé que aquí todos vamos al gimnasio y hacemos mucho ejercicio pues cuando vamos al gimnasio al pronto hay un instructor y el instructor nos dice listo hágalo así 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 pero si tú no haces el ejercicio pues no vas a a practicar y a pues a incrementar lo que quieres hacer músculos o bajar de peso lo que sea haz que haz lo mismo así que haz los retos para poder que practiques ya empieces a hacerlo tu primer compostable intenta hacer este compostable y mira a ver si es solo uno o varios compostables como sería arregla esta pantalla si quieres o sea ven más allá ya es tu alcance y pues lo puedes subir a un al github nos puedes taggear a nuestro a escuela de FAQ o a jg como esté o si ya tienen el no sé si colocan por aquí porfa Facundo y y Bruno pueden colocar su su twitter también los pueden taggear y así podemos revisar lo que ustedes han hecho darle alguna recomendación y demás y pues así podemos practicar todos y ustedes avanzar así que voy a ahorita a subir esta parte voy a arreglar un poquito que esté en el medio y demás y les dejo el reto de que hagan esta parte de aquí en el medio ¿sí? ahora ¿dónde está eso? va a estar en este repositorio de DevHack para que ustedes lo puedan hacer un fork ¿sí? como quieran y poder hacer los retos ya les paso el link y puedan ustedes continuar aquí va a quedar una rama que se puede llamar clase 1 puede ser ¿sí? y en esa pues ustedes la pueden clonar pueden hacer el fork y en esa rama que es lo que voy a subir pues ahí pueden trabajar el reto y demás en el main es lo que estamos trabajando y es como la versión ideal no así que todavía está ahí en construcción pero la otra rama que voy a subir hoy pues es la que ustedes pueden descargar y empezar ahí a jugar con ¿listo? entonces esto lo que es Compow es una nueva forma de realizar UI una forma declarativa una forma mantenible una forma totalmente Kotlin cohesionada que ya van a ver cuando manejen estados y demás más desacoplada y pues que sí o sí pues hay que aprender esto porque esto va a ser el futuro esto yo creo en pues en años va a ser la única forma de pronto de hacer la UI después alguien preguntará ahí si se va a ver compatibilidad con los layouts y esto lo que entiendo es que hay compatibilidad y demás de pronto después Facundo y Bruno pueden explicar esta compatibilidad y demás pero en algún momento en algún tiempo pues ya va a ser la única forma de hacerlo o algo así porque pues esa es la tendencia no hay nada que hacer así que hay que empezar con este proceso empezar a tocarlo para que no nos coja esa ola y nos arrastre y demás no sé Facundo Bruno algo más aquí hay algo en el chat gracias por responder las preguntas ahí por mi parte nada particular la siguiente clase va a ser una clase full mía digamos obviamente van a estar Juan y Bruno apoyando con comentarios y demás la idea de la siguiente clase es primero empezar desde el puntapié desde que ustedes hicieron clone del proyecto y lo tienen corriendo en su computadora ya y que les funciona hablando del estudio Canary con eso podemos empezar a hacer cuenta a asumir que este contenido ya lo asimilaron y vamos a empezar a conocer de a poquito dos cosas los más composables cómo se usan qué parámetros tienen cómo se diseñan las clases que tienen que ver con material design y los colores los themes el dark theme y demás y también la idea es que sea una clase mucho más práctica y menos conceptual que estemos desde el principio con el IDE haciendo cosas y tengamos un rato final unos 20-30 minutos para charlar de dudas sobre lo que vimos sobre lo que no les salió quizás de lo que mostró Juan hoy o quizás dudas existenciales de este tipo de cosas que decía Juan che esto va a ser el futuro y por qué y cómo pensás y cómo se va a hacer tal cosa que tengamos un espacio para discutir esas cuestiones también así que eso por mi parte ¿Vos Bruno cómo lo viste? Sí de todas formas me parece que todo lo que ha trabajado Juan Guillermo de hecho le va a servir como muy buena base para lo que vamos a ver en la siguiente clase ahí ya van a ir viendo cómo es que digamos el approach inicial que uno suele tener cuando recién comienzan con post va cambiando un poquito a medida que vas entendiendo cómo funcionan los temas material y demás así que no se pierdan las clases de Facundo y bueno ya en la en la última sesión estaremos viendo conmigo el tema de animaciones quizás un poco de navegación que digamos son temas importantes si quieran ser una real así que los esperamos Listo gracias gracias a todos por estar el día de hoy recuerden que vamos a también a subir el el video y la próxima clase no pueden perderse ni una clase porque si no van a quedar desorientados así que vamos a continuar esta clase vimos los conceptos básicos para que tengan presente para que empiecen a pensar como compose y pues algunos composable básicos sus atributos y demás esto puede ir cambiando en el tiempo puede irse cambiando parámetros atributos así que pues vamos a ir van a tener que estar vamos a tener que estar siempre leyendo y mirando la documentación y demás ¿Listo? no siendo más pues gracias gracias por estar el día de hoy recuerden compartir esto darle tweet para que llegue a más personas y nos vemos el jueves a la misma hora el mismo canal el mismo link de 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 zoom la mismo usuario contraseña y demás para que estemos el jueves a la misma hora de cada uno de sus respectivos países ¿Listo? gracias gracias Facundo gracias Bruno y gracias a todos y nos vemos el jueves chao chao chau 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 Gracias por ver el video.